...de Sara Trincherado, un sujeto acusado de matar a una mujer latina a golpes con un mate de béisbol, fue arrestado en el área de Arlington Heights. José Luis Muñoz tiene la crónica de este trágico suceso. Policías, bomberos y ex-swap acordonaron todos los puntos cardinales cerca del cruce de las calles Córdoba y La Mariposa, esperando a que este hombre que se encontraba bajo los efectos de la metanfetamina se entregue en frente a las acusaciones de asesinato que pesaban en su contra. ¿Es Joshua Ramos? Llama a Joshua Ramos. Tiene 34 años. Es residente de esta locación. La víctima fue identificada por sus familiares como Dulia Sevilla, de 50 años de edad. Una madre de familia hondureña que, según sus familiares, cayó las drogas y terminó como indigente. Hasta el momento, no ha esclarecido qué relación tenía con el presunto asesino. Según la policía, el hombre identificado como Joshua Ramos, vio a la mujer en la cuadra 2300 del Boulevard Venice, alrededor de las 8 y 15 de la mañana. Luego, se refugió en un edificio de apartamento que acaba en la calle Córdoba, Muse con la Mariposa, donde se atrincheró por varias horas. que el servo Walter y los sacochosos entregó a las autoridades a la una y media de la tarde, sino con la resistencia de Higüertén y el rey. Una amiga de la víctima notificó a sus familiares de la muerte de la señora Lúñez Sevilla. Era una mujer aficionada al campo, tiene venida, que fue arrancada en este estacionamiento, ubicada en la cruz de la calle Huestra y Pérez, de Ruedo Lúñez y Tertéje. de la gente, el servo bueno era una persona pero tenía su構er, porque tenía su peligro, con mycket errores, y una marca, nadie la, hay para acelerar a la habla, y con los sacos que recibimos su portugués, Y la primera 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 primera. La duración de la calle de la Lúñez Sevilla.